La alegría de vivir en paz se siente como llama ardiente en los corazones de las familias. Y recordar aquel 14 de septiembre de 1856, donde Andrés Castro lanzó la piedra que le dio la victoria de soberanía y libertad a los nicaragüenses. Conmemoramos esa gesta de dignidad de hermanos valientes que se enfrentaron a los filibusteros por el amor a la patria. Estamos honrando hoy un año más de esa gesta de dignidad. Le decimos que aquí estamos presentes retomando esa bandera, esa bandera de lucha y diciendo que Nicaragua somos un país, gracias a Dios, gracias a esa voluntad política de nuestro buen gobierno, libre, independiente, con autodeterminación, dispuesto a defender nuestra patria. Con presentaciones culturales, poesía coral y un recorrido por la historia, servidores públicos del Ministerio de la Familia, Deporte, Juventud, Turismo y Cultura reafirmaron su compromiso con la patria. Continuamos con este legado, reafirmando nuestro compromiso como militantes sandinistas a seguir promoviendo y construyendo puentes para que nuestra juventud pueda seguir avanzando y podamos seguir ayudando a que se formen y tengamos futuros profesionales que aporten a nuestra sociedad. Estamos aquí en la hacienda San Jacinto recordando a nuestros héroes y mártires, aquellos que han dado su sangre porque nosotros tengamos esta paz que hemos conseguido. Y saludamos a todos nuestros compañeros nicaragüenses y los invitamos a que vengan a celebrar juntamente con nosotros aquí en esta hacienda y en toda nuestra patria bendita en Nicaragua. El pueblo de Nicaragua sigue teniendo un solo mensaje y es el antiimperialismo, ser soberanos también principalmente. Nicaragua celebra sus fiestas patrias con un ambiente festivo, colorido, armonioso, lleno de cariño, reconocimiento y honor porque es un pueblo de victorias. El santuario de San Jacinto está lleno de antecedentes históricos. Aquí las familias podrán encontrar información sobre nuestros pueblos precolombinos, la colonización española, la independencia, el contexto de la batalla de San Jacinto y mucho más. Con imágenes de Rafael Hernández, Reina Ramírez, Lo que se vive.